Llevo cuatro años ya, parece mentira, desde que me hice las carillas y estoy súper contenta, no he notado nada, es como si fuera mi propio diente y lo recomiendo 100%, o sea, 100%, sonrío muchísimo más. Bueno, pues me decidí a poner unas carillas porque yo de pequeña me rompí los dos dientes frontales, entonces durante muchos años estuve con una reconstrucción de empaste, pero bueno, ya me recomendaron unas carillas y al doctor Jan Sana, que era especialista, entonces decidí hacérmelas, me estuvo hablando, me dijo que era más prolongado en el tiempo, iban a durar mucho más que un empaste que cambia de color, y bueno, me las hice, desde el primer momento me dio mucha confianza, la verdad, me pareció bastante entusiasta de su trabajo, que lo amaba, y bien, me decidí, lo hice y estoy súper contenta. Desde que me las hice, la verdad es que es como si fuera mi propio diente, o sea, no he notado nada, ninguna molestia, estoy súper contenta, antes sonreía, pero la verdad es que ahora sonrío muchísimo más, abiertamente, y la verdad es que se lo recomiendo 100%, 100%. Es como si fuera tu propio diente y lo tengo igual, exactamente igual desde el primer día que me los hice. El color y el resultado es exactamente igual al primer día y para mí es impecable, perfecto, pues es que te sube muchísimo la autoestima, sonríes, no sé, con muchas ganas y estás todo el tiempo sonriendo y quieres que todo el mundo vea tus dientes, y eso, y la gente te pregunta, ¿qué dientes tienes? Y entonces creo que parecen míos, la verdad es que es súper, súper natural, o sea, más natural, imposible, para mí son perfectos. Yo la verdad me olvido totalmente de que tengo algo ahí que va, o sea, para mí es, no tengo cuidado, obviamente con la higiene, sí, con los cuidados del diente, pero vamos, exactamente igual que antes, o sea, no tengo para nada una carga en la boca, para mí es mío y ya está, puedo comer exactamente igual, incluso más, porque cuando me hacían las pruebas vi cómo lo probaban y es súper resistente, mucho más que un empasto, o sea, nada, nada malo que decir, todo bien, perfecto, todo increíblemente bien, la verdad es que no tiene precio, sinceramente, yo al principio quería hacerme dos solamente, los dientes que tenía rotos, pero el doctor me convenció porque quedaba mucho mejor en la sonrisa hacerme las cuatro, sin tener que dañar los otros dos dientes de al lado, que era lo que a mí me preocupaba, o sea, yo quería conservar mi dentadura, y fue así, no tuvo que tocarme los otros dientes, me lo hizo, y la verdad es, desde que vi el resultado no he tenido ninguna pega, o sea, bien, todo muy bien. Sí, yo creo que es muy importante, los dientes, la sonrisa y lo recomiendo porque te cambia la vida, la verdad, sí, por qué no, te cambia la vida.